Renunció la presidenta de la Federación Deportiva de Morona, Santiago, este miércoles 24 de noviembre, así lo confirmó la administradora de la entidad federativa, Ingeniera Patricia Barrera. Sí, contestando su pregunta, efectivamente el día de hoy, en horas de la mañana, la señora presidenta Monique Heredia ha hecho conocer su renuncia por medio de su correo electrónico hacia los miembros del directorio y en sí a todos los trabajadores de Federación Deportiva de Morona, Santiago. Es una decisión personal, agregó, y el vicepresidente deberá subrogarle en esas funciones. Bueno, en realidad, como le manifiesto, esta es una decisión personal de ella, el día de hoy es reciente la renuncia de ella, no le podría decir las expectativas que tenemos de acuerdo a esa renuncia, pero sin embargo, las razones por las cuales ella lo hace, las tendrá y obviamente son personales, pero sin embargo, contamos con el vicepresidente que quien asumirá su encargo para seguir trabajando en beneficio del deporte aquí en la provincia. La expresidenta ha renunciado vía correo electrónico desde el extranjero, comentó. Bueno, por lo que conozco, ella está fuera del país, asimismo por su tema de salud. Queda por convocarse a una asamblea para definir el futuro del ente federativo, expresó. Lo que le podría mencionar, y de acuerdo a lo que establece el estatuto, automáticamente el vicepresidente actual, que es el ingeniero Juan Carlos Satincia, asciende a ser el presidente titular. Obviamente hay que hacerlo en una reunión de asamblea, donde se va a convocar a todos los presidentes o representantes de las ligas deportivas para que ratifiquen su cargo, o a su vez, seleccionen a otra persona. Inmediatamente se están haciendo los trámites para definir quién presidirá la institución, continuó. Como la renuncia de la señora presidenta es de hoy, entonces estamos ya haciendo todas las gestiones, los trámites necesarios para convocar ya a los presidentes y representantes. A pesar de esta situación dirigencial, los deportistas siguen cosechando logros positivos para Morona Santiago, manifestó la administradora. Bueno, en realidad, a pesar de las diversas situaciones que se vayan generando, se hayan generado aquí en la institución, hemos obtenido excelentes resultados, y eso es gracias al trabajo que cada entrenador, que cada técnico, que el departamento técnico lo realiza. Asistieron a los novenos Juegos Deportivos Nacionales de Invergura 2021, donde en su mayoría de disciplinas deportivas obtuvieron excelentes resultados, medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce. Recalcar en la disciplina de ajedrez, en la disciplina de tenis, obtuvieron las medallas de oro. Sandra Marleni González, Exprésate Morona Santiago.